Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesto el dolor. Pregunto por mi madre, hijo desventurado, que yo en estos momentos supe que se murió. A Dios digo a mi lira y a mis bienes amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Yo al mundo lo maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre no tiene que pensar. A Dios digo a mi madre y a mis bienes amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Yo al mundo lo maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre no tiene que pensar. A Dios madre querida, te va a regresar triste, en este mundo lleno de penas y dolor.